Pues bien amigos, tenemos un nuevo sismo, está temblando de nuevo en estos momentos Está sonando la alerta sísmica en Oaxaca, está sonando este evento sísmico Estamos informando de lo que está pasando, estamos poniendo el directo en estos momentos Ahí estamos observando esta información, de hecho en estos momentos se alcanzan a ver otra vez sensores en color morado Aquí por los sismogramas, ahí está, vamos a ver si tenemos movimiento Si miren, se está percibiendo este sismo Se está percibiendo este sismo amigos, mantengan la calma Se está sintiendo más fuerte Se está sintiendo un poquito más fuerte este sismo amigos Tómenlo con gran tranquilidad Vamos a observar en estos momentos el péndulo De hecho en estos momentos se está percibiendo bastante fuerte amigos Estamos observando esta información, el movimiento del péndulo Como les vuelvo a recordar, tuvimos alerta sísmica en Oaxaca Más de tres sensores en color rojo De suerte nos activó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México Tuvimos oportunidad, de hecho en estos momentos seguimos percibiendo este movimiento Mantengan la calma amigos, ahorita está temblando bastante fuerte todavía amigos Mantengan la calma Es el mismo movimiento que mantendríamos hace aproximadamente dos días El día jueves que se activó la alerta sísmica Ahí tenemos el péndulo 5.0 lo llega a marcar en estos momentos lo estamos observando Pues bien amigos vamos a subir rápidamente este video Vamos a estar dando reporte Vamos a estar ampliando información Son las 9 de la noche con 33 minutos Se activó la alerta sísmica En Oaxaca nada más Recuérdenlo Solamente Oaxaca se activó la alerta sísmica Sensores en color amarillo Sensores en color rojo Aquí lo estamos observando Ya paró Ya está disminuyendo el movimiento Vamos a subir rápidamente este video Y vamos a estar al pendiente de la información Mientras tanto aquí les vamos a estar dando el reporte en el canal Así que cuídense mucho Y estamos al pendiente del monitoreo sísmico y volcánico Y vamos a subir rápidamente este video